Hola mis queridos amigos, bienvenido nuevamente a su canal de costura. Seguramente les encantaría ganar dinero con sus propias manualidades. Así que en este canal te damos las mejores ideas para que enamores a tus clientes y desde ya tengas ganancia con tu costura. Comencemos con este maravilloso vestido donde utilizamos una tela de estampada y para resaltar el color de las rosas estampada, utilizamos una tela de color fucsia, puedes buscar también color rojo, para hacer esos detalles como la cinta en el torso y los volados para hacerlo doble. Se ve sensacional este atuendo, además tiene su toque moderno. Recuerda que si quieres el tutorial, el paso a paso, los patrones para que el diseño te quede exactamente igual como lo vemos en la imagen, puedes suscribirte y hacerte miembro en el botón unirte que está aquí debajo. De esta forma obtendrás toda la ayuda que necesitas. También te quiero decir que tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos un tutorial para que tú lo puedas realizar desde tu hogar. Además serás miembro de una gran comunidad amante de la costura. Pero no te vayas, sigue con nosotros para poder aprovechar o disfrutar de esta gran variedad de ideas para que lo pongas en práctica con tu hermosa manualidad. En esta ocasión tenemos un conjunto estilo japonés súper creativo que hoy día también impone la moda estos estilos. Miren cómo nosotros podemos hacer esas mangas abomadas y en la parte del cuello agregándole unas orejas que se ven súper original porque combina perfectamente con el short de cuadros. Aquí vemos este tipo de conjunto como en la parte delantera le podemos agregar un detalle, la carita de este conejito y cómo la nena luce este hermoso traje. Así que estoy muy segura que te ayudará a ganar mucho dinero. Algo que hoy día también está imponiendo la moda es esta hermosa falda donde utilizamos un tipo de color de tela negra satinada que hace que llame mucho más la atención. Como es tan llamativo es perfecto combinar una blusa con la tela animal print que como sabemos nunca pasa de moda. Y las pequeñas se ven sensacionales y muy coquetas con este tipo de estampados. Miren cómo nosotros podemos realizar este diseño que es una blusa súper sencilla que nuestras principiantes también pueden animarse a realizar utilizando ese tipo de volado para alrededor del cuello. Y miren cómo en el orillo podemos utilizar un encaje de pequeños circulitos de color blanco para que haga ese contraste y se vea mucho más elaborado. El short también es muy moderno. Lo hicimos este tipo de jogger con elástico en la parte de los tobillos para que esto quedara de forma abombada. Y si lo que te gusta es emprender tu propio negocio con atuendos súper llamativos y elegantes aquí tenemos una idea para que tú la pongas en práctica y me encantaría que nuestras redes sociales o nuestro grupo de whatsapp muestres tus hermosos trabajos. Acá tenemos este hermoso vestido con la falda de tela de tul y me encantó porque lo hicieron de forma degradada y en forma de capas. Y qué decir de este espectacular vestido que nunca pasa de moda y si utilizamos un estampado de tela que hoy día está imponiendo la moda que son de girasoles estoy muy segura que tus clientes quedarán enamorados. Es un atuendo muy fácil de hacer. Podemos hacer los plices en forma de tablones y unos lacitos en los costados para que se vea mucho más tierno. Acá tenemos una tela de rayas, estampado de rayas. Como le he mencionado anteriormente, este tipo de estampado siempre llama la atención, siempre le da ese toque elegante que estamos buscando. Vemos que en la parte de las piernas nosotros podemos agregar ese billet de color blanco de pequeños ovaladitos que hace que se vea mucho más original. Es un diseño súper sencillo, práctico, cómodo que tú lo puedes realizar con todo tipo de estampado para llamar la atención de todo tipo de clientes. Acá tenemos un enterizo para las pequeñas y para que sea mucho más divertido utilizamos un estampado colorido en forma de rayas. También en la parte de la manga sisa le agregamos esos voladitos para que quede acamparado y unos voladitos en capas en la parte de la pechera. Este es un body súper fácil de hacer y lo puedes hacer con diferentes estampados haciendo unas combinaciones muy creativas. Miren cómo nosotros podemos hacer una pati con tirantes y en la parte de los tirantes agregarle la pechera. En esta ocasión utilizamos una tela de rayas para hacer esta parte rectangular y la parte de los costados de los tirantes, eso volado, para la manga sisa. Muy fácil de hacer que lo puedes hacer en parte o mejor aún, ver los tutoriales para que puedas realizar este espectacular atuendo. Así que no olvides unirte a nuestro canal aquí en el botón unirte. Acá tenemos un hermoso body de forma diferente de hacerlo y es que nosotros tenemos una gran variedad de diferentes body para que ustedes también aprendan a realizar cada uno de ellos. Miren cómo la parte delantera nosotros la podemos cortar en forma de A y luego hacerle la inclinación de las piernitas del body agregándole el elástico para que ajuste perfectamente. Este atuendo me encantó por los voladitos que le colocaron a la parte de atrás del body lo cual hace que la nena se vea muy coquete y tenga mucho más movimiento el diseño. Vemos cómo luce tan hermoso con esta blusa de color blanco. Y este atuendo deportivo también me pareció muy creativo y muy colorido. Miren cómo lo combinamos con una blusa de color blanco un suéter de color blanco donde le agregamos un aplique de una copa y unos pompones que son parte del helado pero que sobresalen lo cual quedó espectacular. Nuevamente un body pero en esta ocasión el estampado juega un papel importante porque es la más llamativa. Utilizamos este tipo de estampado degradado con escamas o con la figura como si fueran escamas y una minifalda deportiva. Si te encantan los atuendos puedes utilizar estos diseños que son muy conocidos por los personajes de Disney como Minnie Mouse para que enamores a tus clientes. Aquí tenemos un estilo de minifalda con su panty y sus tirantes y le agregamos en la parte de arriba este tipo de pechera que es rectangular y utilizamos una tela de color negro para que represente esta comiquita tan famosa. Acá tenemos el mismo diseño que vimos anteriormente pero utilizando otros colores. ¿Por qué no te animas si utilizas una gran variedad de colores? Te invito a utilizar el estampado de lunares que se ve tan perfecto en los atuendos de una pequeña. Acá utilizamos el estampado de flores, de rosas, de frutas y una gran variedad de estampado para que veas lo hermosa que luce nuestra princesa. ¿Qué tipo de estampado te animarías a usar? Comparte con nosotros tus ideas aquí en la cajita de los comentarios. Nos vemos en un próximo video.